El equipo del sistema Michoacán de Radio y Televisión ha hecho las primeras señales de prueba que estamos observando en el interior de la unidad móvil. Le daremos un orgullo de la ingeniería michoacana donde se están preparando las imágenes para enviarlas a los diversos puntos de la nación y del mundo. La llegada del Papa Juan Pablo II a este cruce carretero de San Sebastián donde fue habilitado un helicuerto y que en una zona más va a llegar el Papa Juan Pablo II. Están haciendo pruebas de audio, de video, la unidad de microondas del solo campo, la planta de energía. Todos los detalles están siendo cuidados por el sistema Michoacán de Radio y Televisión mientras la muchedumbre se prepara a emigrar precisamente al traccionamiento del Rosario donde el Papa por la tarde de hoy enviará un mensaje a todos los jóvenes católicos de México y del mundo. Tenemos desplazadas estratégicamente tres cámaras, una en el helicuerto, otra exactamente donde doblará el Papa Móvil para tomar y también a utilizar la San Juan de los Lagos y otra sobre la unidad móvil y moreno que pueden ustedes observar para no perder ningún mensaje de la llegada de su santidad Juan Pablo II a este bello rincón del estado de Jalisco como lo es San Juan de los Lagos. Mientras tanto vamos a ver cómo se encuentra el ambiente entre la gente que espera desde la noche de ayer y bien para muchos la visita del Papa Juan Pablo II a San Juan de los Lagos es un reencuentro espiritual con ellos mismos y con Dios para muchos otros la visita del Papa Juan Pablo II es un gran negocio un gran negocio